Música Abrir espacios de expresión y capacitación para los jóvenes de la entidad es el objetivo del primer Parlamento Juvenil, cuyo comité organizador fue integrado este martes en Morelia. Quiero declarar formalmente instalado el Comité Organizador del Parlamento Juvenil del Estado de Michoacán de Ocampo, que será presidido por el diputado Erick Juárez Blanquel, vicepresidente del Congreso del Estado, y como integrantes el diputado Olivio López Múñica, el diputado Sarbelio Augusto Molina Vélez, el diputado Sergio Enrique Benítez Suárez, el diputado Omar Noé Bernardo Vargas, el maestro Ramón Hernández Vélez, el licenciado Raimundo Arreola Ortega, la licenciada Verónica Calzano Martínez y el licenciado Carlos Simuén Vital Pulso. Tiene como objeto ser un instrumento de participación, diálogo, deliberación, debate, capacitación, cariño, vinculación, en el cual los jóvenes michoacanos se reúnan para expresar sus preocupaciones. Este foro es parte de las actividades por el Día Internacional de la Juventud, el 12 de agosto. Un jurado seleccionará a los miembros del Parlamento previa convocatoria pública. Seleccionarán 24 jóvenes o por propuesta del sector social, 16 para reconocer a aquellos jóvenes que cotidianamente ponen la muestra de su amor y trabajo incansable con Michoacán. El comité organizador garantizará la operatividad del Parlamento Juvenil y proveerá de manuales y formatos a los integrantes para que se expresen y concreten resultados. Me comprometo a sumar esfuerzos para que el resultado sea la satisfacción de nuestros futuros parlamentarios. Invitó a la juventud michoacana a participar para canalizar la capacitación de crítica y reflexión. La necesidad y la demanda de ser escuchados, de ser tomados en cuenta, de que seamos capaces de reconocer que también tienen planteamientos interesantes. Integran el comité de los diputados Erick Juárez, Olivio López, Sarbelio Molina, Sergio Benítez y Omar Bernardino, así como Ramón Hernández, Raimundo Arreola, Verónica Calzada y Carlos Vital. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.